A tiempo. Y estamos grabando en este momento también ya. Entonces, bueno, Caro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por querer venir a compartir con tantas maestras y maestros algo que tú has hecho con mucha pasión en tu vida pedagógica y creo que lo tienes muy integrado en tu vida personal. Les cuento que Carolina Pulido, la conozco hace mucho tiempo, es una de las personas que más ha ayudado a los profes y a los niños en temas de potenciar la curiosidad, de avivar la curiosidad, de admirar la curiosidad, de potenciar esa preguntadera, de también hacer entender a maestros y a niños que muchas veces las cosas no tienen respuesta y que no tener la respuesta no tiene nada de malo, sino que antes incentiva una cantidad de acciones que son maravillosas para el pensamiento, para el pensamiento lógico, para lanzar hipótesis, para muchas cosas, muchas que ella les va a contar. Caro es licenciada en educación infantil y es admiradora de los niños, ha trabajado con proyectos científicos, ha liderado cosas muy difíciles que uno no entiende que como tipo astrobebes y cosas, bueno, no sé, tú les puedes contar mejor que yo. Y entonces le doy la bienvenida y les pido a ustedes, pues les cuento que vamos a tener como un rato en el que vamos a oír a Carolina y vamos a dejar una media horita o 20 minutos al final para resolver preguntas, entonces las pueden ir escribiendo en el chat o bueno, o escribiéndolas en un papelito ahí para hacerlas en su momento vía WhatsApp, no, vía chat, perdón, y que las podamos resolver antes de que todos nos vayamos con una cantidad de ideas en la cabeza. Entonces, Caro, si quieres completar tu perfil, que yo sé que es muy amplio, vasto e interesante, adelante y te doy plena potestad para que empieces a compartir tu presentación cuando estés lista. Listo, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en estos espacios con todos los maestros y las maestras que nos acompañan. Como dice Carmenza, me ha apasionado mucho el tema de la ciencia durante mucho tiempo. Creo que es algo que, pues primero está como una de las actividades rectoras de la primera infancia, la exploración del medio, entre otros, como lenguaje natural de los niños y de las niñas, pero me sigue acompañando durante toda mi vida, al punto en que de pronto, en algún momento de mi vida profesional, quise ser específicamente como algo relacionado, estudiar física, estudiar algo así, pero sin embargo, pues siempre he tenido como esa vocación para trabajar con los niños y las niñas, pero como dicen por ahí a veces los pulitos, todos los caminos conducen a Neiva o a Huila o en el nombre que le quieran colocar. Y terminé pues igual haciendo mi licenciatura en educación infantil, pero terminé en un escenario de la ciudad de Bogotá, que es el planetario de Bogotá, en donde justamente volví y pude tener como esas dos pasiones de mi vida, que es trabajar con los niños y con las niñas y con los maestros y con las familias y con todo lo que ocurre alrededor de la primera infancia, pero desde estos temas de la exploración del medio, de las ciencias varias, astrobebés, no lo nombraba ahorita Carmenza, nosotros digamos que comenzamos a hacer unas apuestas cada vez para niños más pequeños, incluso Germán Puerta nos decía que vamos a terminar haciendo astromamitas con las mamitas gestantes, en algún momento pues igual también realizamos actividades con mamas gestantes, pero esto todo también ha sido un proceso científico, también ha sido un proceso científico en donde, porque además los pedagogos y las pedagogas también somos eso, si la pedagogía es una ciencia social y nosotros también somos investigadores, también tenemos que tener esa mirada de observación, de poner nuestras apuestas ahí en el aula y ir anotando en nuestros diarios de campo, en nuestros diferentes registros, qué funcionó, qué les gustó, qué no les gustó, y eso es lo que se vuelve nuestra práctica pedagógica, el saber pedagógico, los días vamos a hacer una práctica pedagógica, pero cuando hacemos esos ejercicios de observación y escucha atenta y hacemos todo ese análisis de lo que pasó en la experiencia y lo llevamos después a esas reflexiones profundas, o lo hablamos con un par, o lo comparamos de pronto con algo que haya dicho algún autor, ahí nosotros estamos apropiándonos y divulgando nuestro saber pedagógico y pues resulta en ese saber pedagógico que después podemos compartir, que en este sentido pues un poco el ejercicio que vengo a hacer con la presentación es compartirles ese saber pedagógico que se sigue construyendo, que lo sigo leyendo, que me sigue apasionando, que lo estoy relacionando todos los días con esos nuevos niños que interactúan conmigo todos los días, con las profes, con estos diálogos, con estos encuentros, entonces es un poco como un mi saber pedagógico que se ha ido centrando justamente en esta temática de la exploración del medio, pues me ha llevado a conocer profundamente y a leer mucho sobre este aspecto que espero pues que desde ahí les pueda compartir muchos elementos que les pueda servir para sus aulas de clase, para que lo puedan compartir con sus niños y con sus niñas, entonces en ese sentido me va a permitir presentar, comenzar a compartirles mi pantalla. Entonces, bueno, acá, ay, pero espérenme porque primero la idea es que aparezca, que este es un ejercicio muy bonito que está haciendo el Ministerio de Educación para que así y que también nos lo permite la tecnología, estemos conectados desde donde estemos, me imagino que tenemos profes de muchas partes de Colombia, para que algún día podamos comenzar a hacer esos ejercicios de diálogo, de saber pedagógico, en donde podamos ampliar nuestras ideas para nuestra práctica pedagógica de ahora en adelante, específicamente en este tema de la exploración y experimentación. En la programación, de pronto solamente aparece el tema de experimentación, pero yo lo complementé con el tema de exploración y ya ahorita les voy a comentar por qué pues están estas dos junticas. Y respecto a eso, pues entonces tenemos como objetivo reconocer a la experimentación como una estrategia fundamental de la exploración del medio, brindando herramientas a los docentes para abordarlas en los ambientes educativos en todas las edades. Acá de pronto tengamos los que alcanzan a tener prejardín, jardín, de pronto los que están en esos procesos de transición, incluso los que van migrando con los niños a grados de primaria o que tienen diferentes grados, diferentes niveles en una misma aula. Entonces la idea es que ustedes ahí puedan tomar nota, puedan hacer sus preguntas respecto a estas herramientas, estas estrategias, estas ideas, para que en cualquiera de las edades que tengan, ustedes sientan que están identificados. Y yo quería empezar antes de la primera actividad que tengo sugerida con esta frase, que es de un señor que tiene un apellido rarísimo, ustedes ahí lo pueden leer, yo eso creo que es como alimán, entonces no lo voy a leer, un señor Walt, Walt más bien, y él dijo, a los ojos de un niño no hay siete maravillas del mundo, sino que hay siete millones, incluso más. Y ahorita Carmen se decía, yo lo había colocado como en el perfil de la descripción, como admiradora de las niñas y de los niños, por algo que a mí me parece fascinante, y que llevo, no saquen cuentas, varios años desde que me gradué, y pues cuando uno hace sus prácticas también, incluso desde antes, trabajo con niños y niñas desde hace mucho tiempo, el hecho de la admiración y el asombro de ellos a todo, absolutamente todo de ellos les parece maravilloso, asombroso, todo tiene la posibilidad de que tenga mil preguntas, a veces nosotros ya solamente nos maravillamos con cosas muy específicas, y que de verdad son muy raras, muy extravagantes, pero ellos no, ellos se asombran con las siete millones de cosas que todos los días pasan por sus ojos, por sus oídos, por sus sentidos, y eso a mí me parece que es algo que nosotros deberíamos admirar de todos los niños y de las niñas, cómo ellos interactúan tan profundamente con el mundo que para ellos todo es maravilloso, todo es una experiencia, o todo puede ser susceptible de ser incluso un experimento, una experimentación, entonces por eso antes de empezar con la primera actividad, quería enfatizar como en qué hablar de esto es muy apasionante, porque es donde uno puede ver el lenguaje natural del niño desde la exploración del medio, pero por qué lo es, porque ellos tienen esa capacidad de asombro, y que es muy importante que nosotros como adultos que acompañamos ese proceso de aprendizaje, siempre seamos ganantes de que esa capacidad de asombro los acompañe, así que no ocurra lo que a veces ya pasa con adultos, que uno les muestra algunas cosas, y ellos como que, ah, bueno, sí, no les parece interesante, sino que esos niños sigan creciendo, pero con esa alma de niños, que sigan creciendo con esos ojos de niños, para que en el mundo no solamente hayan siete maravillas, sino que así tengamos 20, 30, 40, 80, 100 años, tengamos la capacidad de seguir viendo los siete millones de maravillas que guarda nuestro mundo, porque así es. Entonces, ya ahora sí les tengo como ese primer ejercicio. La idea, pues, es que de pronto si venimos de trabajar, acabamos de almorzar, estamos así de pronto con el correcorro, nos vamos a detener un momentico. Este es un ejercicio que se plantea desde el mindfulness, de pronto algunos de ustedes lo han, lo han escuchado desde ahí, pero que además nos abre la puerta hacia el tema de la exploración, y por ende la experimentación. Entonces, la idea es que desde donde estemos sentados, nos podemos ubicar, seamos conscientes de nuestra postura, que estemos bien sentados, que si tenemos de pronto, no nos habíamos dado cuenta que teníamos una, una postura incómoda, pues nos podamos acomodar, que comencemos a respirar de manera consciente, y vamos a activar nuestros sentidos. La idea del mindfulness, las personas que de pronto no lo han escuchado, es vivir el momento presente. A veces nosotros vivimos en el afán de mañana, ¿qué les voy a hacer a los niños? O ayer me pasó tal cosa, pero la idea del mindfulness es pensar en lo que está ocurriendo ahora. ¿Lo que va a pasar mañana? Pues vamos a mirar hasta mañana qué va a pasar. Claro, planeamos cierto tipo de cosas, pero hay otras que ya no podemos tener el control. Y las cosas que ya pasaron, pues ya pasaron y nos dejaron un aprendizaje, pero la idea es que nos concentremos en este momento, así que por medio de nuestra respiración, comencemos a conectarnos con lo que está ocurriendo en este momento donde nos encontramos sentados. Y en ese sentido vamos a comenzar a activar nuestros sentidos. El primer sentido que vamos a desactivar para poder activar nosotros son los ojos. Entonces las personas que les quede fácil ahí donde está cerrar un momento y con sus ojos. Este ejercicio también es un ejercicio que pueden hacer con los niños y con las niñas en sus respectivas instituciones. Entonces cerramos los ojos, comenzamos a respirar. No, la idea es que lo hagamos de manera natural. No es una respiración artificial o exagerada, sino que sigamos respirando, pero que lo hagamos de manera consciente. Y vamos a activar nuestro sentido de la audición. Ahí donde estamos sentados, vamos a escuchar los sonidos que hay en nuestro entorno. ¿Qué se escucha por allá? A lo lejos de donde estamos sentados. ¿De dónde vendrán estos sonidos? Listo. Y de a poco nos vamos a ir despidiendo de los sonidos, de nuestro sentido del oído, y nos vamos a conectar con nuestro sentido del tacto. Vamos a ser conscientes en dónde tenemos nuestras manos que están tocando, pero también el sentido del tacto está en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente la ropa que traigo puesta? ¿Cómo se sienten las medias que traigo puestas? ¿Los zapatos? ¿Si en el ambiente hay calor, hay frío? Y nos vamos a despedir del sentido del tacto, y nos vamos a conectar con el sentido del olfato, y con una de nuestras respiraciones conscientes, vamos a tratar de percibir algunos olores que tengamos alrededor, si son de comida, si son de comida, si son nuestro perfume, si son la crema, si es la persona que está sentada a nuestro lado, y vamos a ir recordando esos sonidos, no los vamos a olvidar, nos vamos a despedir del sentido del olfato, y nos vamos a conectar con el sentido del gusto, que además son sentidos bastante relacionados, y vamos a saber cuál es el sabor que tiene nuestra boca en este momento, el último alimento que consumimos, si nos tomamos un café, el jugo del almuerzo, un vasito de agua, ¿a quién nos sabe la boca? ¿De dónde viene ese sabor? Y por último, vamos a volver a conectar el sentido de la visión, y vamos a buscar atentamente a nuestro alrededor, donde estamos sentados, qué objetos hay, qué cosas de pronto no me había dado cuenta que estaban por ahí, qué hay en el techo, de pronto nunca miramos el techo, nunca miramos el piso, debajo de donde estamos sentados, les vamos a observar atentamente lo que está a nuestro alrededor, listo, y vamos, si los que puedan, los que tengan ahí donde anotar, van a anotar, yo puse ahí 10 cosas, pero pronto no menos del tiempo para anotar 10, pero de pronto las cosas que se acuerdan, que pasaron por esos sentidos durante estos, como dos minuticos que hicimos la actividad, que escuchamos, que olimos, que sentimos con nuestro tacto, que vimos, que olimos, que saboreamos, y demás, listo, vamos a anotar de lo que nos acordamos, yo por ejemplo, acá donde estoy, preciso pasar, unos niños riéndose, y por allá hay un gallo cantando, a mí me sabe la boca sopita, yo le he dicho que me están tomando una sopa, entonces vamos a anotar ese tipo de cosas, y con esas cosas que anotamos, o que vamos a tener ahí en nuestra mente presente, vamos a realizar alguna pregunta, ¿sí? ¿Qué de eso que vi, que escuché, que toqué, me genera alguna inquietud? Hay una inquietud, ¿por qué un gallo canta a las 2 y 23 de la tarde? Por ejemplo, que uno tiene a veces muy interiorizado, que el gallo canta por la mañana para despertarnos, y a veces uno cree que él no vuelve a cantar durante todo el día, porque canta un gallo por la mañana para despertarnos, pero por la tarde, ¿por qué estará cantando? ¿Por qué cantan los gallos, por ejemplo? Esa sería mi pregunta, y nos podemos hacer varias preguntas de lo que encontremos por allá a nuestro alrededor. De esa pregunta a Sota, ¿será que hay otros animales, u otras aves que estén cantando a esta hora, por ejemplo? ¿Será que el gallo es el único animal que canta para despertarnos? Si ahí comenzamos a hacer otras preguntas. Y ahí si a ustedes les siguen saliendo más preguntas, pues maravilloso, los pueden seguir anotando. Y acá va nuestro momento número 6, que es el momento de reflexión. Y resulta que nosotros a veces para, cuando nos dicen que vamos a hacer un proyecto científico, que lo hagamos, o cuando se nos viene a la cabeza la palabra ciencia, la palabra exploración, la palabra experimentación, aludimos a instrumentos muy elaborados, ¿sí? Que de pronto para hacer eso necesitamos un laboratorio de química, un laboratorio de física, un microscopio, un telescopio, para poder hacer estos ejercicios de exploración y experimentación. Pero en este primer ejercicio es que nos demos cuenta que nuestro alrededor guarda esas siete maravillas del mundo que los niños sí ven, ¿sí? Que no es solamente lo que vemos, es lo que escuchamos, es lo que tocamos, es lo que saboreamos, es lo que olemos, y es lo que pasa todos los días, lo que de pronto nos va a dar esas preguntas, esos intereses, esas necesidades que tienen los niños y las niñas, para que podamos hacer nuestros proyectos de investigación, nuestros proyectos de ciencia, nuestra feria escolar, bueno, eso cada institución tiene sus propias estrategias alrededor o en torno de los procesos científicos, pero es nuestro alrededor quien tiene esas maravillas, no es el laboratorio del colegio, no es un instrumento como un telescopio, como un microscopio, porque de por sí, la humanidad primero comenzó a hacer sus descubrimientos y sus procesos científicos con lo que tenían en su cuerpo, que son sus sentidos, con lo que podían ver, con lo que podían escuchar, con lo que podían sentir, con lo que podían oler, con lo que podían degustar, fue que hicieron esas primeras exploraciones, experimentaciones, y después fuimos de pronto como agregándoles esos otros elementos, instrumentos, herramientas, que claramente nos permite ampliar muchas cosas, pero que en el caso de los niños y las niñas, lo primero es que reconozcan que la exploración se da desde su cuerpo, que la exploración se da desde sus sentidos, y que a veces nosotros lo dejamos de lado de detenernos, poder ver, poder escuchar, como ahorita lo vamos a seguir hablando, y que eso es lo que nos va a dar las herramientas para hacer lo primero que se hace en procesos de exploración, experimentación, y por ende en general de todas las ciencias con los niños y las niñas, que son las preguntas, las preguntas son la base de este proceso científico o de la exploración y la experimentación, es lo que va a motivar, es el interés que se va a convertir en una investigación, que puede ser de nivel escolar, claramente, y que nos va a permitir tenerlos ahí enganchados, y como decía ahorita al principio, Carmenza, es esas preguntas que a veces nosotros no tenemos respuestas, como adultos, y eso es importante que nosotros sepamos que no hay ningún problema con que nosotros no tengamos las respuestas a las inquietudes que nos van surgiendo con los niños y con las niñas. Por ende, entonces, acá nos damos cuenta que todos somos exploradores, todos, el niño que acaba de nacer, incluso desde su gestación hasta los cien años, todos los niños y niñas de cero a siempre, son exploradores, y eso implica también de pronto reevaluarnos esa frase que dice es que todos los niños y niñas son científicos, no, todos somos exploradores, porque ser científicos ya va a implicar otros procesos y claro que la idea es que nosotros los acompañemos para que reconozcamos también cuál es el papel del científico y que sí, que la ciencia ciudadana existe y que todos podemos ser científicos, pero claramente todos somos exploradores, eso sí, todos estamos equipados con unos sentidos, algunos más agudizados que otros, de pronto unos menos sensibles que otros, pero todos somos exploradores. Tu misión es documentar y observar el mundo a tu alrededor como por primera vez, toma notas, colecciona cosas que encuentres en tus viajes, en tus recorridos, en tu vida diaria, registra tus hallazgos, identifica patrones, copia, rastrea, concéntrate en una cosa a la vez y registra lo que te atrae, pero miren lo interesante de esto y es que siempre nos dice que son las cosas que están a nuestro alrededor, esto es un texto que saqué de un libro que ustedes de pronto lo puedan encontrar en algunas papelerías o de pronto en internet que se llama ¿Cómo ser un explorador del mundo? Y justamente nos habla de que el mundo nos va a proporcionar todas esas cosas interesantes para que las podamos coleccionar, para que podamos registrar, para que podamos identificar, analizar y demás. Entonces en este sentido tenemos para ser explorador del mundo estas dos primeras palabras que es observar y escuchar y observar más allá de pronto del sentido de la vista, ¿sí? Uno observa cuando se detiene ante el día a día, hace un stop, para y es sensible con todos sus sentidos, no solamente con la vista, es sensible a lo que está pasando a su alrededor, ¿sí? Y de ahí encuentra cuáles son los elementos que le van a poder permitir explorar el mundo. A veces no observamos esos intereses que tienen los niños y las niñas porque no creemos que son intereses que tienen los niños y las niñas, pero sí, es cuando el niño, por ejemplo, se cae en nuestro descanso y se golpea y se hace un chichón, se hace comúnmente conocido como chichón, o sea, de pronto se hace un rasguño y ellos a veces uno los ve en su descanso preguntándose por eso, se estandalizan por la sangre, por qué le salió sangre, que le salió muy clarita, que le salió muy oscura y cuando hacemos ese ejercicio sensible como docentes de estar pendiente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ahí de pronto podemos tener esas preguntas que me pueden dar inicio a un proyecto de investigación, un proyecto científico, un proyecto de exploración. Entonces, eso es lo importante, que nosotros también somos exploradores con nuestros niños y con nuestras niñas y que ellos evidentemente también lo son. Documentar y escribir también es un ejercicio que es muy importante y es de escribir, por ejemplo, con los niños más pequeños de los grados de prejardín, no sé si acá tengamos de primera infancia más pequeños tengamos acá. El escribir no es solamente el escribir desde este código que nosotros nos hemos puesto de acuerdo como humanos para entender, para que todos podamos descifrar estas grafías que tenemos ahí. Escribir también son esas grafías propias de los niños y de las niñas y escribir también es la oralidad, es cuando yo le comunico al otro y cuando yo de pronto en ese ejercicio que estoy acompañando de experimentación, de exploración, registro los hallazgos del niño, para que después todos los podamos retomar. Entonces, digamos que todos esos ejercicios también los podemos hacer de manera acompañada, teniendo en cuenta pues todo lo que también nos plantean desde el Ministerio de Educación. Nuestro punto de partida para promover las experiencias pues van a ser siempre, como lo decía al inicio, nuestras actividades rectoras son sus lenguajes propios de los niños y de las niñas. Uno dice a los niños les encanta jugar, a los niños les encantan los cuentos, a los niños les gusta ensuciarse, a los niños les encanta la música, claro, porque esas son los cuatro lenguajes propios de los niños y de las niñas que son las actividades rectoras. Entonces, ahí los tenemos, el juego, la literatura, la exploración del medio y las expresiones artísticas, es algo que va a estar mejor dicho de manera inherente y permanente en los niños y en las niñas que tenemos en nuestras aulas y que nosotros pues en este caso no es que lo vamos a apartar del resto de actividades rectoras, ¿sí? todo esto va articulado, pero que vamos a hablar de las exploraciones específicamente, en donde los niños y las niñas disfrutan, aprenden, explora y se relacionan con qué, con el mundo. Entonces, miren que acá volvemos al tema de la cotidianidad, lo que está ahí al ladito de la mano del niño es lo que nos va a dar las herramientas para que él disfruta, aprenda, explora y se relacione con él para que pueda comprenderlo y construirlo, ¿listo? Y desde dónde, como lo decíamos ahorita, desde la vida cotidiana, el ser de las niñas y de los niños, desde su entorno inmediato, desde lo que le ocurre todos los días, desde esas rutinas que ocurren desde su casa al colegio y los lugares que habitan, desde ahí, desde la vida cotidiana se constituye esa verdadera aventura para los niños y para las niñas. ¿Por qué? Porque es lo que le va a ofrecer las oportunidades inmediatas de interactuar con los objetos, fenómenos sociales, físicos y naturales, tener a la mano las diversas situaciones que le permite configurar sus propias formas de establecer conexiones, plantear problemas y buscar soluciones y lo importante que sea también desde la vida cotidiana y desde lo que tiene el niño, que es su propio cuerpo, es que lo ponemos en un lugar de protagonismo, lo ponemos en un lugar donde él es el protagonista de su aprendizaje, lo tenemos en cuenta como un interlocutor válido, como una persona que toma sus propias decisiones y que no necesita siempre de un adulto que le acompañe esas exploraciones y esas experimentaciones que algunas pueden ser de manera autónoma y otras pueden ser de manera acompañada, pero que estamos aludiendo a sus procesos de autonomía que en los casos ya de niños de prejardín en adelante ya tienen que irse afianzando para que ellos mismos planteen sus preguntas y sus soluciones desde lo que le pasa en su vida cotidiana. Desde los primeros años de vida, las niñas y los niños se interesan por conocer el mundo que habita y su lógica de funcionamiento. Por eso es importante que nosotros como adultos que acompañamos también conozcamos ese mundo, que nosotros también nos interesemos por lo que hay en nuestro alrededor, que nosotros también aunque ya hayamos leído muchos libros, aunque hayamos visto muchos documentales, sigamos teniendo esa posibilidad de una pregunta más de lo que ocurre a mi alrededor para que tengamos siempre esa necesidad al igual que los niños de seguir aprendiendo. De esta manera emprenden la aventura de conocer y apropiar el mundo que les rodea. Yo les voy, por ejemplo, a presentar acá, no sé si todos ubican donde está mi imagen, no la de la presentación, sino donde estoy yo hablando. Estos dos objetos que yo tengo aquí son dos objetos que los sacamos a menos de, no sé, tres kilómetros de acá donde vivimos con mi familia. Yo vivo en un lugar de Bogotá que parece un pueblito, que parece una vereda, ya saliendo de Bogotá y estamos al lado de las montañas y nos gusta mucho ir pues a hacer caminatas. Casi todas las semanas vamos y ahí como viendo decía ahorita el texto explorar es coleccionar, recolectar y preguntarnos y mis hijos en particular recolectaron estos dos objetos que ustedes de pronto ahí para la cámara los ven muy similares pero que si nosotros acá comenzamos a hacer ejercicios de experimentación podríamos tener una balanza y podríamos darnos cuenta que uno es más pesado que es este que tenemos que tengo aquí en este en este ladito y que este es más liviano y no lo encontraron los encontraron juntos y ellos comenzaron a preguntarse por qué si se parecen tanto y tienen colores tan similares que son como estos cafés uno pesa mucho y el otro es muy liviano y descubrimos observándole mirando y preguntándonos que este que tengo acá es parte de una corteza de un árbol cuando volvimos otra vez a hacer nuestros recorridos y a seguir observando nos dimos cuenta que hay árboles que ya están allá que son ya muy sí que ya mucho tiempo en el bosque y van perdiendo parte de su corteza y que esto es parte de la corteza de un árbol y por eso es más liviano nos dimos cuenta que es madera y esta es una roca y entonces mis hijos comenzaron a pensar que de pronto era un meteorito no sé si le alcanzan a ver los huequitos como la forma que tiene y esto ya genera otras preguntas si será un meteorito no será un meteorito cómo hacemos para comprobar que es un meteorito si no es un meteorito pues porque tiene esa forma pero es lo que encontramos a menos de 3 kilómetros de donde nosotros habitamos ¿sí? que sería diferente que yo comenzara una experiencia de exploración y de preguntas con elementos que de pronto no son tan cotidianos como esta conchita yo sé que no debería tener esta conchita en la casa pero me la regalaron de recuerdo pero no me la traje y acá surgirían otras preguntas pero uno espera que sea más natural en niños que viven cerca al mar ¿sí? niños de regiones como Santa Marta San Andrés Cartagena y demás y pues todo el resto también de municipios y pueblos y veredas y demás que quedan ahí cerca de los mares en la costa pacífica y demás que sea más natural que comencemos a preguntarnos por estos elementos a niños y niñas como nosotros que vivimos en Bogotá en donde tenemos son estos elementos o este que este sí es muy propio mío este es mi mejor colección o sea lo que más me gusta coleccionar mirar observar fotografiar que son estas pinitos pinitas que se encuentran mucho en los bosques de de los cerros orientales o algunos lugares de Bogotá y yo me comencé a preguntar desde muy pequeña porque todos tenían formas distintas porque se abren porque hay otras que son cerradas entonces miren todas las preguntas que surgen pero de pronto un niño de Valledupá no sé pero creo yo por lo que sé de estos árboles no va a encontrar tan fácilmente esto por ende no van a ver exploraciones alrededor de la reproducción de los pinos por ejemplo es muy importante que nosotros como adultos también conozcamos lo que nuestro entorno natural físico social y demás nos puede brindar para que podamos realizar exploraciones que sean pertinentes y esa pertinencia lo da la vida cotidiana entonces esas exploraciones justamente de la vida cotidiana es eso que el niño va a encontrar de forma inmediata incluso las cosas sociales o sea las interacciones que tiene con los adultos también hace parte de esas exploraciones cuando nosotros les hablamos cuando nosotros o sea todo lo que ocurre alrededor del niño no solamente la experiencia pedagógica central sino todo lo que pasa en la vida cotidiana y en los entornos en los diferentes entornos del niño y la niña van a permitir que él afiance esos procesos de exploración efectos también por ejemplo como la luz la sombra la oscuridad los movimientos de los objetos a veces nosotros decimos no pero es que están muy pequeños los niños más pequeños hacen ejercicios de exploración y experimentación por ejemplo este es los movimientos de los objetos muchos que somos acá papás o si de pronto han tenido experiencia laboral en jardines se acordarán en este momento casi todos los niños lo hacen más o menos entre los seis y los nueve años cuando uno los coloca en alguna mesa ellos comienzan a botar los objetos y uno vuelve y les recoge vuelve y se lo coloca y él vuelve y bota la cuchara los juguetes no pero no no lo botes mira que ya te lo he recogido quince veces eso es un ejercicio de exploración que está migrando incluso ejercicios de experimentación porque él está con una intención de comprobar si esa es la diferencia acá ya podemos ver que es la exploración y la experimentación entonces la exploración es ese acercamiento con mi cuerpo con los sentidos a lo que está a mi alrededor y la experimentación es esa exploración desde mis sentidos pero cuando yo tengo una intencionalidad de comprobar de cambiar alguno de las variables de esa exploración para poder comprobar algo ¿por qué? porque tengo una pregunta que esa pregunta no necesariamente está escrita no necesariamente el niño la verbaliza o la oraliza como pasa con los niños de seis a nueve años pero si hay una intención de si yo voto esto quince veces quince veces cae al piso y quince veces mi mamá me lo recoge y quince veces mi mamá lo deja acá encima de la mesa entonces el niño tiene ahí una intención de comprobar ¿y qué pasa si yo voto el lápiz pero adicional voto esto ¿será que caen igual? ¿será que hay algo que yo vote que no se caigan? ¿cómo suena cuando cae al piso? todos los objetos cuando caen tienen diferentes sonidos dependiendo si son metálicos uno se rompe además y eso hace parte de las exploraciones por ejemplo en los bebés que uno los ve tirando cosas moviéndolas de manera repetida porque ellos se están preguntando si todo suena si yo muevo esto suena si yo muevo una maraca ah esa sí suena entonces miren que va esto transversalizado en toda la primera infancia y de ahí como les digo ahorita hasta los cien años con diferentes elementos la luz entonces también cuando encuentran cómo prender y apagar el bombillo entonces también son felices probando cómo se ve el cuarto oscuro cómo se ve cuando prendo el bombillo qué pasa cuando me tapo la cara todas esas experimentaciones las hacen desde antes del primer año entonces todo lo que lo que nosotros se nos ocurra hacer en cuanto a exploración experimentación es una una cuestión de encontrar qué elementos de la cotidianidad le llaman la atención al bebé de seis meses al niño de un año al niño de tres años que acaba de entrar a prejardín pero en cada momento siempre en la vida cotidiana vamos a encontrar elementos que son susceptibles de ser experimentados y explorados en este caso por ejemplo vemos dos foticos que quise poner de justamente el proyecto de Astrobebes en donde cuando íbamos a presentar el proyecto a los jardines infantiles eran como no pero entonces tocaría con los de prejardín no es que Astrobebes desde el más pequeñito que tú tengas en el jardín podemos hacer desde las actividades rectoras desde los elementos que están en la vida cotidiana de lo que ustedes tienen en el jardín infantil lo podemos realizar vengan y hablamos con las docentes ven y me muestras qué libros tienes ven y me muestras qué tenemos por ahí para que podamos realizar las experiencias pedagógicas y estas son algunas de las que se realizaron con bebés 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 salacuna y de ahí para adelante hacíamos todo el acompañamiento con niños hasta el grave transición entonces lo importante acá siempre es entender que eso es innato en los niños y las niñas y que nosotros sin tanta angustia lo podemos acompañar que es coger esos objetos que cotidianamente coge el niño y la niña que están a su alrededor y yo como adulto también que me puedo preguntar porque a veces se nos olvida que nosotros también tenemos una necesidad por indagar nuestro entorno yo hay muchas cosas que me pregunto todavía por muchas cosas que aún tengo en mi casa y que ya he explorado que ya he buscado y que sin embargo a veces cuando las vuelvo a retomar vuelvo y me pregunto cosas ¿sí? como se dieron acá tengo colección de rocas tengo colección de muchas cosas y hace parte justamente de ese gusto entonces ¿cómo se explora? entonces antes de leer esas como estos pequeños apartados de acá traigo a colación una caricatura de Tonucci que yo creo que para muchos de nosotros es un referente hemos visto esas caricaturas de profesores de la universidad en otros lugares y nos dicen por ejemplo niños hoy saldremos y visitaremos el bar porque empezamos diciendo que esas exploraciones tienen que ser preferiblemente desde esos entornos inmediatos del niño y la niña entonces a la maestra se le ocurre salir a hacer un recorrido vamos de fila de A2 entonces acá vemos a no sé pongámosle el nombre Laurita y Pedrito y Juan y Carlitos entonces van ahí cogidos de la mano daos la manita no os distragáis no bajéis de la acera ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde entonces miren lo que dibuja Pedrito creo que lo había colocado entonces miren lo que termina dibujando porque la exploración más allá de la intención de pronto de hacer un recorrido implica otras cosas entonces acá sí ya vienen estos apartados que tenemos acá cómo se explora y esto lo retomamos del documento de la actividad de la exploración del medio si lo quieren ampliar acá toda la explicación de cada uno de estos elementos se encuentra en el documento de exploración del medio y nos dice que se explora desde la manipulación entonces por ejemplo acá que no se distraiga que no se bajen de la acera que no se no se pueden quitarle de la mano al compañero pues no van a poder manipularlo estamos respondiendo a esas necesidades que tienen los niños y niñas inherentes a la que tienen en la primera infancia como por ejemplo la necesidad de tocar la necesidad de oler la necesidad de meterse cosas a la boca claro no todas las cosas no las podremos meter a la boca pero manipulan desde esos otros sentidos no solamente lo que se ve sino cuando yo me trepo me tiro tiro las cosas las arrojo cuando me subo cuando me bajo cuando las empujo estoy explorando y a veces esas formas de explorar desde la manipulación se nos olvida favorecerlas en la primera infancia y pues incluso en grados más superiores como en primaria la idea es que tengamos siempre presente también cuáles son las necesidades de los niños y de las niñas y pensemos como un niño de tres años de cuatro años de cinco años será que eso podrá ser una exploración significativa hacer un ejercicio de un recorrido de esta manera o de pronto esas oportunidades de que se desplace de una manera más autónoma donde pueda tomar decisiones de qué quiero observar qué quiero coger sobre qué quiero preguntar sean fundamentales para que además esa concepción de niño y niña como protagonista del aprendizaje reconozca que acá los estamos viendo a todos iguales en una fila pero que no todos son iguales cada niño que está acá tendrá necesidades intereses y preguntas distintas y esta manipulación del entorno va a dar esa autonomía para la exploración la observación que como decíamos ahorita anteriormente es una observación con todos los sentidos no la observación privilegiando el sentido de la vista incluso en la actualidad tenemos un lineamiento de enfoque diferencial e inclusión en las aulas donde posiblemente tenemos niños que no necesariamente exploran y reconocen el entorno de las mismas maneras y acá es importante que esta observación que nosotros hacemos al digamos al entorno como el ejemplo que nos pone Tonucci debe brindar esas posibilidades multisensoriales justamente para que el niño y la niña desde el sentido que más privilegie pueda hacer ese ejercicio de reconocer su entorno si es desde la observación pero también si es desde el sentido del tacto si es desde el sentido del oído entonces es muy importante que reconozcamos esta observación desde todos los sentidos para que justamente con esta manipulación se pueda reconocer y se pueda acercar al entorno desde la multisensorialidad la experimentación que ya es esa parte de la exploración en donde como yo ahorita más adelante lo voy a denominar lo meto en la pregunta de el que tal si si la experimentación es cuando uno a veces tiene dudas eso es una exploración no es una experimentación es si esta pregunta responde aunque tal si es una experimentación que tal si apago la luz que tal si voto esta piedra que tal si cuando el niño hace ese que tal si estamos en un ejercicio más acercado a la experimentación que a la exploración que van conjuntamente si sino que la experimentación ya tiene una intencionalidad distinta las interacciones y el lenguaje cuando yo con mi par o con el adulto exploro y además busco las formas desde el lenguaje oral desde el lenguaje escrito gestual corporal y demás de comunicar como me siento con esa exploración eso hace parte de la exploración a veces decimos no pero el lenguaje y tengo salacuna volvemos al mismo ejemplo ahorita claro el llanto es un lenguaje natural del niño y la niña de salacuna de menores de un año pero también lo es quedarse mirando un objeto como veíamos en la imagen anterior donde el niño estaba mirando el libro entonces mira con detenimiento eso también me está dando a mí como adulto una referencia de le interesó le gustó esa exploración es agradable tienen otras manifestaciones corporales como recoger los deditos o los dedos de los pies cuando están haciendo actividades táctiles entonces ya uno reconoce que de pronto no es una textura que les agrade entonces no necesariamente necesitamos el lenguaje oral o el lenguaje escrito para poder propiciar estas interacciones durante la exploración sino todo lo que ocurre y todo lo que manifiestan los niños y las niñas me va a permitir acompañar de mejor manera esta exploración y eso también implica un trabajo harto de los adultos que acompañan que es el estar hablando narrando escribiendo preguntando permanentemente para esos niños y para esas niñas y que debería ser inversamente proporcional a la edad del niño o sea el niño entre más pequeño es cuando más tengo que hablar cuando el adulto es como esa voz de decir uy como te parece ¿sí? ay mira que estamos viendo tal cosa mira que esto se siente suave mira que esto se siente pesado mira que esto se siente de esta manera mira que este es más grande mira que este es más pequeño pero reconociendo los hitos de desarrollo de los niños que tenemos ya cuando vamos llegando a grados como prejardín y jardín la voz de ellos tiene que retomar ese protagonismo y ya es donde la docente propicia estas interacciones y este lenguaje pero es el niño quien con su voz con sus voces no solamente orales volvemos al mismo al mismo punto pero desde esas voces de los niños y de las niñas reconocemos reconocemos su interés sus necesidades sus preguntas entonces cada vez escuchamos más las voces de los niños y de las niñas y nosotros hablamos menos por eso un poco la analogía de que sea inversamente proporcional a medida que va pasando este proceso y que esto también puede estar relacionado con las diferentes expresiones acá tenemos una expresión que es esta del dibujo pero esas expresiones que también se pueden relacionar con los lenguajes artísticos y que están acompañando la exploración de los entornos que acompañan a los niños y a las niñas ¿por qué? porque el niño aprende interaccionando con su ambiente transformándolo activamente transformando activamente sus relaciones con el mundo de los adultos de las cosas de los acontecimientos y de manera original de sus coetaneos entonces miren que interacciona que es la parte de exploración pero también transforma ¿sí? que es un poco la parte de la experimentación también y esas apuestas de pronto ya también desde esos conocimientos tecnológicos porque la tecnología no es el celular no es este computador la tecnología es las propuestas que hacen los humanos para resolver el día a día también entonces cuando yo también veo que hay una necesidad está lloviendo y necesito cubrirme y hago una casita en la mitad del parque para poder seguir jugando esos también son elementos que se dicen no es que a los niños tenemos que alejarlos de la tecnología y la tecnología también a veces está mitificada desde una un significado que no es porque la tecnología es la resolución de problemas por parte de un grupo social ¿sí? entonces eso también hace parte de la experimentación ¿qué material me sirve para no mojarme? si pongo un pedazo de tela si pongo una toalla si pongo un plástico entonces estoy probando y ese probar es lo que llamamos la experimentación pero puede tener un fin que es resolver un problema entonces miren cómo vamos articulando diferentes elementos que tenemos y para eso pues nuestro papel es fundamental nuestro papel como adulto ¿sí? como un adulto que puede ser docente que puede ser un apoyo pedagógico que puede ser el coordinador que puede ser el papá la mamá el tío porque todos estamos deberíamos estar en la misma línea de acompañar ese proceso de aprendizaje y crecimiento de nuestros niños y de nuestras niñas entonces ¿cuál es nuestro papel? el de acompañar brindar observar y escuchar ¿sí? entonces ¿por qué? porque el que es protagonista de su aprendizaje es el niño y la niña ¿sí? él es el que tiene unas necesidades unos intereses él es el que no está ahí solamente para escuchar lo que los adultos tienen que decir sino que él es un interlocutor válido el interlocutor válido es el que tiene esas preguntas y esos saberes propios de la infancia y yo interactúo con esos saberes ahí es donde la figura del docente es el de acompañar porque yo entiendo que el niño y la niña tiene unos saberes propios de la infancia que tiene unas experiencias que ha construido unas preguntas que tiene unas necesidades y yo acompaño desde lo que yo también sé desde lo que yo también he vivido desde las preguntas que yo también tengo y se vuelve es una interacción permanente ¿sí? más de manera horizontal que de manera vertical que es como tradicionalmente hace muchos años ocurría en la educación entonces acompañamos esas exploraciones de los niños y de las niñas entendiendo que yo también soy un explorador ¿sí? que yo no soy el experto en botánica geología paleontología física astronomía no yo soy un explorador de esto que está a mi alrededor y sabiendo que yo también desconozco muchas cosas acompañan ese proceso de exploración y que hay muchas preguntas que vamos a resolver conjuntamente que yo también tengo que investigar que yo también tengo que empaparme que yo también que yo también soy un ser humano que estoy en constante aprendizaje no porque ya salí de la licenciatura lo sé todo ¿no? yo salí de la licenciatura para seguir aprendiendo con ustedes porque ustedes son interlocutores varios los niños y las niñas como ese co-equipero de ese proceso de exploración brindar posibilidades y herramientas porque obviamente yo como adulto sí sé que hay en la bodega que es lo que va a llegar del Ministerio de Educación que es lo que yo le puedo pedir a las familias dónde voy a disponer los materiales cómo voy a disponer de los espacios ¿cierto? entonces yo tengo unos roles distintos unas responsabilidades distintas a las de los niños y de las niñas como estas que acabé de mostrar entonces yo desde ahí puedo brindar esas posibilidades voy a mañana voy a disponer las lupas para esa exploración para los niños y de las niñas ¿quién hace esa esa gestión de pedirlas o esa gestión de disponerlas al alcance de los niños y de las niñas? el adulto entonces acá brindamos posibilidades y herramientas y estamos como lo decía desde el inicio de nuestra charla y de pronto los que entraron ahorita nosotros somos también investigadores ¿sí? nosotros también somos científicos sociales el científico no es solamente el que está en el laboratorio haciendo cosas no hay muchas formas de hacer ciencia y entre esas múltiples formas de estar hacer ciencia también están las ciencias sociales y nosotros tenemos un papel relevante como investigadores como docentes como pedagogos somos inherentemente somos investigadores y en ese ejercicio de investigación nosotros observamos escuchamos documentamos escribimos nos preguntamos registramos un montón de cosas que son inherentes al ejercicio investigativo para poder estar acordes a las preguntas a los intereses a las necesidades de estos niños y estas niñas que acompañamos entonces este ejercicio de el adulto como investigador el adulto como el garante de esas posibilidades y herramientas y como acompañante es fundamental y por eso coloqué otra de las caricaturas de nuestro reconocido Toruchi que es acá dice hoy os explicaré el acto el abajo el abajo de abajo arriba tiene raíces tronco y están los puntos expresivos hojas flores frutos pero miren lo que hay en su entorno que ese es un ejercicio muy bonito que a veces se nos olvida y es que nuestro entorno nuestro ambiente lo se dijo en la pedagogía Reyo Emilia es un tercer maestro y no solamente nos lo dijo para la estrategia de los rincones no solamente lo dice para que nosotros podamos hacer unas ambientaciones intencionadas dentro de los salones de clase sino que también lo dice desde estos entornos que albergan al niño y la niña que pueden ser estos entornos naturales o del barrio no sé se pueden estar preguntando porque hay diferentes panes entonces en el barrio hay una panandía si no solamente el video de youtube que explica las cosas no solamente la infografía que está en prece que la colocó en el salón sino que hay elementos del entorno que pueden llegar a ser más significativos a veces hablamos sobre diferentes cosas que uno los puede relacionar muy fácilmente con las cosas que están alrededor por ejemplo el tema de las rocas el tema de los insectos entonces a veces hacemos la clasificación de los invertebrados entonces que hay insectos hay arácnidos hay miriápodos y el niño los dibujó en su cuaderno de ciencias naturales pero nunca fuimos a a buscarlos a hacer un terrario que es un insecto que es un arácnido que es un molusco que es un miriápodo sino que se queda acá en el cablero y en el cuaderno y posteriormente en el ejercicio de evaluación pero no en una experiencia significativa en donde el niño tuvo que cuidar esos animales en un terrario donde los pudo sacar con respeto a la vida de otro ser vivo y le contó sus paticas entonces se dio cuenta que el insecto es el que tiene seis paticas porque si tiene ocho paticas como la araña entonces no es un insecto sino que es un arácnido que si no tiene patas como el caracol entonces es un molusco si tiene más patas entonces es un miriápodo como los cien pies entonces esos ejercicios que a veces ya están tematizados en el libre texto en de pronto en los en lo que nos dicen que tenemos que ver cada año sobre todo ya en el tema de primaria se nos olvida que eso se puede seguir relacionando con la exploración no tiene que volverse un ejercicio más académico en donde el niño anota escribe y aprende sino donde el niño vive y explora entonces acá es donde también podemos retomar un poco el tema de las ideas inspiradoras entonces la idea es que ustedes tomen nota y lo comiencen como científicos y como exploradores a poner a prueba esto no no es una lista no es un checklist de entonces esta semana va a ser un herbario la otra semana un terrario y después no siempre la idea es que estemos acordes a los intereses a las preguntas de los niños y de las niñas y en ese sentido comencemos a direccionar y acompañar y a brindar esas posibilidades algunas de esas posibilidades se pueden dar afuera del espacio educativo algunas de esas exploraciones se pueden dar dentro del salón y otras son las que nosotros denominamos que son más de tipo experimentación que son las que yo les decía ahorita de qué tal sí entonces de esas que tenemos afuera que podemos hacer afuera que podemos hacer con lo que nos ofrece la montaña lo que nos ofrece el jardín que tenemos dentro del mismo colegio algunos colegios instituciones educativas quedan en veredas quedan en diferentes lugares como con un entorno natural enriquecido y si no pues podemos buscar o sea por ejemplo a veces las salidas pedagógicas son un recurso que podemos utilizar algunas de una manera más fácil en algunas regiones que en otras pero podemos también utilizarlo como una excusa para hacer estas recolecciones estas observaciones estas exploraciones algunas de esas son los herbarios los terrarios los registros del clima las observaciones del cielo la recolección de rocas de plumas de diferentes elementos que yo encuentro a mi alrededor que también hay algunas que puede que no sean naturales también pueden ser cosas que ocurren fuera del entorno educativo fuera de la institución educativa pero que está permeando o que tiene esas inquietudes o que hacen braves interés en los niños y en las niñas cosas por ejemplo como cuando hay celebraciones y las personas todavía no son conscientes de que no pueden echar pólvora entonces son cosas que ocurren afuera que ocurren fuera de la institución educativa pero se pudieron haber convertido en una situación provocadora y el niño puede que llegue con la pregunta de ¿por qué la pólvora afectó a mi perrito? ¿por qué mi gatico se puso tan sí tan alborotado cuando escuchó la pólvora? ¿por qué la gente tiene pólvora? ¿de qué está hecha la pólvora? entonces también acá salen unas preguntas unas que son de los entornos naturales que están fuera del aula pero que también pueden ser que están afuera del aula porque están fuera de la institución educativa y nosotros no la propiciamos pero sí generan inquietudes que nos pueden servir como detonadores de esas preguntas y de esos intereses hay otras cosas que podemos hacer adentro del salón de clase y que no no nos implica salir recolectar observar cosas afuera como por ejemplo el realizar cajas de luz hacer exploraciones de lugares cotidianos como laboratorios entonces ya les decía no tenemos que esperar a que nos instalen en el laboratorio de química de física sino que a veces tenemos laboratorios que son más de un corte cotidiano y que podemos traer algunos de los elementos de esos laboratorios al salón de clase como por ejemplo la cocina no les vamos a poner la estufa no les vamos a colocar sí pero sí puedo traer elementos que hay en la cocina como el vinagre ¿qué pasa cuando yo coloco el vinagre en diferentes en diferentes cosas? ¿a qué huele? ¿por qué me sirve para tal cosa? ¿cómo se produce el vinagre? y así con diferentes elementos colección de envolturas de letras de palabras entonces a veces uno viene el camino a la institución educativa y puede encontrar muchas cosas algunas que son de orden natural del entorno natural y otras que no pero las envolturas por ejemplo tienen un montón de información que me pueden servir para hablar muchos temas con los niños y las niñas de pronto una institución educativa que tenga alguna necesidad de hablar de esto porque votan todo el país ¿sí? no se comen el alimento que les estamos dando con las 11 porque ahí decía que el jugo era de pepino con piña y entonces no me gusta el pepino entonces boté todo el jugo entonces cuando yo cojo la envoltura como un elemento pedagógico para poder leerlo para poderles contar cosas para que ellos también tengan sus preguntas se vuelve pues justamente ese centro de una experiencia pedagógica de letras sobre todo en los grados más pequeños hay diferentes letras no solamente la letra cursiva que yo puse acá porque me encanta me enseñaron letra cursiva cuando estaba en esa sino que también hay otras letras hay muchas formas de ponerla de ponerla de grandes de colores porque les pondrán esos colores todas las preguntas experimentación con diferentes fenómenos como los de la luz el sonido y demás y experimentación es como el del que tal sí que es cuando proponemos lo que les decía ahorita la experimentación es cuando yo ya tengo una intención de comprobar algo ¿sí? cuando yo quiero comprobar y hago varias veces y comienzo a cambiar alguna de las variables para saber si el resultado cambia o sigue igual entonces esa es la experimentación ¿qué tal si cambiamos de lugar los espejos? si tenemos espejos en una caja de luz y yo coloco uno al frente del otro se da la sensación del espejo infinito pero si yo lo pongo así como en triangulito da otra sensación si yo pongo tres espejos en cambio de dos desde ahí estoy haciendo experimentaciones si cambiamos el peso de las cosas si le ponemos colorante al agua si le echamos sal si le echamos azúcar todo eso son experimentaciones entonces ¿cómo ser un explorador del mundo? para ya mostrarles como un poco más concreto estas ideas con las imágenes observar que ya dijimos que observar es sentir que es observar con todos los sentidos en todo momento y en todo lugar también en esos lugares que de pronto nosotros jamás en la vida se nos hubiera ocurrido mirar y a veces los niños y los niños son expertos en meterse debajo de las misas debajo de las sillas en los huequitos en los rincones y allá encuentran cosas para para explorar pensar que de pronto todo está vivo y animado ¿qué me puede decir esta piña si estuviera viva y animada? no es que lo esté porque esto es esa es otra pregunta que es la vida ¿no? que es más largo de responder pero que si ella pudiera yo pudiera hablar con ella ¿qué me podría decir? ¿qué me podría preguntar yo de eso? por ejemplo esa puede ser otra estrategia recordar que todo es interesante y sobre todo cuando lo miramos más de cerca cuando nos y otra vez la palabra mirar cuando la escuchamos más detenidamente cuando lo tocamos con más con más cuidado cuando lo huelo ya no huele a nada porque la tengo hace mucho tiempo y demás entonces cuando me tengo hacer esa exploración cambia el curso de curso con frecuencia no de curso del curso que ustedes que tengan de curso de rutinas de hábitos de no irme por la misma cuadra no llevar a los niños por los mismos lugares siempre sino ¿qué tal si los llevo por este otro camino? ¿qué tal si propongo una salida pedagógica? ¿qué tal si? contemplar por periodos de tiempo que a veces acá no nos proponen primero que sean largos detenidos pero a veces también corticos mira rápido ¿qué fue lo primero que viste? ¿qué fue lo que más te llamó la atención? prestar atención a las historias que suceden a tu alrededor identificar patrones miren que además está relacionado con matemáticas y hacer conexiones esto esto ¿en qué se parece a esto? ¿pero en qué se diferencia a esto? si yo acá tengo cosas que pueda agrupar puedo hacer una clasificación de cosas que se me parecen se me parecen porque son pesadas se me parecen porque son como rugosas pero hay otras que no puedo me interesa clasificación porque está silbiana no está rugosa entonces estoy haciendo clasificaciones comparaciones conexiones patrones documentar los descubrimientos de distintas formas entonces acá una de esas es tomar notas pero ustedes también como esos investigadores co-equiperos con los niños y las niñas también es la fotografía también es el video también es el audio la transcripción incorporar el azar no siempre todo lo tenemos que tener controlado observar el movimiento dialogar con tu entorno rastrear los orígenes de las cosas esto también porque es muy interesante dónde vendrán por qué se harán de esa manera cómo funcionan y utiliza lo que hemos dicho durante toda esta charla que es utilizar todos los sentidos para nuestras investigaciones listo entonces acá ya tenemos algunas imágenes de experiencias que podemos hacer con los niños y con las niñas estas algunas de estas son las que nosotros podemos realizar afuera las que colocamos al principio estas que es un herbario a veces decimos no pero cómo hago un herbario un herbario es muy difícil de hacer cómo lo van a hacer los niños el herbario tradicionalmente en botánica es una hojita que además es una hojita especial porque es una hojita secante y tiene que como coserla con cuidado el palito la hojita para que no se vaya a caer y bueno tiene todo un protocolo pero como la idea de nosotros pues no es ser botánicos sino ser exploradores esta es una forma en que lo podemos realizar con cinta transparente o con contact preferiblemente entonces le dejamos la parte que es que pega al niño boca arriba para que lo que haya recolectado de su exploración afuera en el parque o lo que haya traído de su casa o lo que nosotros hayamos dispuesto lo pueda organizar encima del papel delgadesivo lo organiza lo aplana lo coloca y encima va un acetate o un plástico que sea transparente de esta manera por un lado y por el otro vamos a poder observar esta florecita la vamos a poder observar por el derecho digamos comúnmente llamado como el derecho la parte que sale y si le damos la vuelta vamos a encontrar el otro lado de la de la florecita lo mismo con las hojas a veces decimos que nos quedamos cortos pero por ejemplo solamente con el tema de las hojas podemos hablar ampliamente de muchas cosas nosotros usualmente le decimos al niño o a la niña que dibuje una hoja o nosotros ustedes ahí imagínense yo les digo imagínense una hoja ustedes usualmente o dibujenla los que tienen por ahí su libretica y están tomando apuntes y usualmente esto es lo que dibujamos como una hojita y si adicional yo les digo que le pongan color entonces vamos y recurrimos a este color que es el verde pero resulta que no todas las hojas ni son de esta forma ni son de este tamaño ni son de este color los que hayan hecho ensalada de remolacha sabrán que la hoja es distinta y que además tiene una nervadura que es de color morado como es de la remolacha entonces no todas las hojas son verdes y eso me permite que yo en este cuadrito que además miren le hicieron el marco con palitos de paleta acá coloque una hojita de remolacha la plano si como a veces sale como arrugadita entonces la pueden poner unos días en un libro para que quede planita y después la colocan ahí y en otro cuadrito de estos entonces una hojita de sauco que es acá al frente tengo un sauco que es como más cerradita y esa sí es verde y tiene como unas como si fuera como de sierra hay una mata por acá que se llama de novios y es más como más redondita y así yo hago mi herbario en donde el niño se da cuenta que no todas las hojas son iguales que si una hoja amarilla está bien porque hay hojas que son de color amarillo no solamente porque están secándose sino que hay flores hay hojas que son de color amarillo que hay hojas que tienen moradito no porque sean flores como esta sino porque hay hojas que tienen moradito porque tienen unas morado otras amarillo otras verde entonces en el ejemplo ahorita de aquí de la profe hablando de del árbol entonces todos los árboles son así todos los troncos son así todas las raíces son así y todas las hojas son así y todas las flores son así y no hay muchas flores hay muchas hojas hay muchos troncos y aquí es donde salen esas preguntas para no caer en la explicación porque eso es lo que ocurre cuando aludimos como a ese a ese método de coger el tablero y anoten y pónganlo de esta manera sino que yo no caigo en la explicación sino el aprendizaje desde el descubrimiento y desde la exploración que es una pedagogía activa por ejemplo tenemos acá otros esto por ejemplo con los más pequeños es muy pertinente y sencillo de hacer quiero utilizar la palabra fácil porque de todas maneras tiene si es del descubrimiento muy bien tiene la idea es que ellos también se tomen el tiempo y hagan miren que esto además no se hace en un día podemos ir a la plaza de mercado y en la plaza de mercado voy a encontrar otras hojas que puede que no sean las hojas que hay solamente en mi entorno inmediato natural porque de pronto a la plaza de mercado si lleguen hierbas medicinales que llegan de otras partes y que de pronto el niño ni siquiera nunca haya visto y que de pronto sirva para algo y entonces en algunos de sus territorios yo me he dado cuenta que hacen procesos de resignificación también de esos saberes ancestrales entonces miren cómo vamos conectando todo con un montón de cosas en esta primera idea ni siquiera hemos salido de allá si tenemos niños más pequeños o de pronto para hacer unas ambientaciones de rincones naturales y demás según reyemilia podemos hacer el tema de botellas sensoriales y a veces nos quedamos que la botella sensorial es solamente a la que le pongo unas chaquiras y le coloco algunas cosas pero yo puedo hacer botellas sensoriales intencionadas con temáticas de ciencias específicamente con el tema del cielo entonces en este le colocaron son como unas unas bolitas de pelitos de color blanco y estas de color azul estas son unas de color blanco y cuando se agita aparece el cielo azul y parece parecen las nubes porque las nubes se ven de color blanco pero a veces se ven de color oscuro pero a veces se ven naranjas a veces se ven violetas a veces se ven rosadas a veces se ven rojas ahí ya vamos por otro miren acá también nos podemos quedar un montón estas son flores y hojas pero en una botella si no necesariamente acá es de este herbario así sino desde desde una botella miren acá hay una playa desde el sol de la playa la arena las roquitas bueno que no son rocas sino que estarán simulando como los los corales este es del otoño no se alcanza a ver muy bien pero como la florecita como de la flor la hojita como de color rojito y como si estuvieran cayendo hojas más pequeñas de color amarillo y tenemos por ejemplo aquí en este otro extremito tenemos las impresiones que podemos hacer con las hojas entonces miren que con el tema de las hojas de los árboles de las flores y demás podemos sacar un herbario de flores de hojas y demás y acá podemos también sacar las impresiones porque tiene estas nervaduras porque tiene miren que esa termina acá de una forma y se puede buscar la clasificación de hojas hay una clasificación de hojas según el borde según como la cantidad de segmentos que tiene bueno y ahí se pueden hacer muchas otras cosas el tema de las rocas si es fascinante porque además las rocas nos pueden estar contando la historia del lugar donde vivimos si nosotros vemos una montaña que se parte que le queda como la parte no de la capa vegetal y de la tierra negra sino de roca a roca vamos a ver unos segmentos y esos segmentos es la voz de la tierra escrita cuando escribe su historia que le ha pasado a esa montaña para que tenga esas marcas y eso es un estudio maravilloso que uno puede hacer bueno siguiendo acá con mi roca que no es una piedra las piedras es cuando ya hay una intervención del ser humano entonces como los ladrillos ladrillos es una piedra porque ya fue la procesaron y salió el bloque entonces es una piedra pero cuando yo lo encuentro de forma natural como esta es una roca que es natural y nos dimos cuenta que aunque parezca un meteorito lamentablemente para mí no es un meteorito ya hicimos la observación allá y encontramos muchas más que tienen estas mismas características resulta que en esa montaña baja mucha agua si yo vivo cerca un páramo el clima en donde yo vivo es un páramo pero más arriba donde vamos a caminar es páramo queda un páramo que se llama el páramo de las mochas y evidentemente es un lugar muy húmedo y se hacen corrientes de agua y todo lo que le pasó a esta roca es el constante contacto con el agua la que tiene hace que tenga esta forma así entonces y así podemos encontrar diferentes rocas que nos van a encontrar diferentes historias esta no es una roca este es un mineral y pues cuenta otras historias esta fue de las primeras que adquirí cuando comencé mi colección de rocas y esta la compre en Villa de Liga por ejemplo entonces también tiene una historia para mí y así sucesivamente con las colecciones que podamos hacer y también podemos hacer otro tipo de relaciones como por ejemplo hacer esas experimentaciones que tal si pongo roca sobre roca será que se cae en el tema del equilibrio y esto también le llama mucho la atención a los niños y a las niñas que son más pequeños en este caso por ejemplo con las lupas a veces nos quedamos con el ejercicio de que la lupa la voy a llevar para que miren las hojitas de los árboles las rocas y demás pero yo puedo comenzar a hacer juegos de óptica básicos con los niños y con las niñas y es que tal si miren que ahí va el tema de la experimentación que tal si yo coloco dos lupas y que tal si las coloco en un rollo de cartulina acá estos son como tubos de PVC pero se pueden pegar a un rollo de cartulina pero que tal si yo hago un rollo de cartulina de 30 centímetros uno de 50 centímetros uno de un metro uno de dos metros será que entre más largo veo mejor algo será que entre más cortico veo menos entonces yo ahí estoy haciendo una experimentación y miren que no necesariamente todos aquí en este webinar sabemos la respuesta ¿qué quiere decir eso? que yo voy a hacer una exploración una experimentación genuina con los niños y con las niñas porque yo también lo voy a descubrir miren esta maravilla yo tampoco sé y eso es importante que los niños a veces reconocer que un adulto no lo sabe para ellos es mágico porque dicen estoy aprendiendo con el otro no estoy aprendiendo del otro que sí sabe que me dice un montón de cosas sino que uno también le puede decir no, yo también estoy aprendiendo contigo y vamos a ver qué resulta de esta experimentación de hacer un tubo de cartulina negra de 20 centímetros de 31 metros de 2 metros a él con cual logramos hacer un telescopio por ejemplo si lo hacen recuerden que nunca podemos mirar el sol ni con lupas ni con juego de lupas es peligroso para nuestros ojos la idea es que podamos hacerlo con elementos que estén en el horizonte una montaña un árbol y ahí podemos hacer las experimentaciones y después si podemos mirar qué objetos del cielo sobre todo el cielo nocturno podemos observar pasarles lupas a los niños para que miren el cielo diurno siempre va a tener el riesgo de que apunten hacia el sol y se puedan lastimar entonces es mejor hacer ejercicios o por ejemplo por la mañana cuando es luna minguante se ve la luna a las 10 de la mañana se puede ir perfectamente o si están en la jornada de la tarde cuando es luna creciente son las 4 de la tarde y ya se ve la luna entonces siempre haciéndoles la salvedad de que van a apuntar directamente hacia esa parte del cielo para evitar de pronto problemas al observar el sol estas son algunas de las cosas que podemos hacer entonces adentro tenemos estas cajas de luz a veces las vemos en Montessori en la pedagogía Montessori la caja la mesa de luz es muy recomendada pero no necesariamente nos va a llegar mesas de luz porque nosotros podemos ir a hacer la gestión y todo pero no va a ser fácil que lleguen mesas de luz pero si nos pueden llegar cintas cintas de luz cintas LED cintas como las de navidad estas cajas de luz las realicé con esa cinta ¿sí? esto que ustedes ven acá en el bordecito esto es como donde está la caja de luz literalmente es una caja que le compramos a una señora de una tienda de supermercado o sea eso se llama canastilla bueno acá en Bogotá se conoce como canastilla puede tener otros nombres es una canastilla donde viene la fruta adentro se forró con papel aluminio para que el papel aluminio pues ayude como a que se rebote la luz se puede hacer con los niños que la forren ellos bueno y demás se colocó la luz adentro la cintica de la luz y acá encima se colocó papel cero el papel crepe es el que es como arrugadito que sirve para hacer las flores para el día de la madre no es el no sino papel seda que en este caso lo pusimos de color blanco y da el efecto el mismo efecto de una mesa de luz y ahí entonces jugamos a luz a sombra miren con los espejos a colocar diferentes objetos a hablar de la reflexión de la luz con las linternas además también de alumbrar algo que queramos observar podemos hacer por ejemplo proyecciones de cosas en este caso este es un proyector de constelaciones o un cosito yo no sé cómo se llama esto de los cupcakes se le hicieron agujeritos a una cartulina negra y cuando se apaga todo y se prende se proyecta la forma de la constelación para que comiencen a reconocer algunas constelaciones esto siempre con el sentido de que sea parte de su entorno o sea que si yo lo hago ahí para que lo reconozcan también podamos hacer por ejemplo observaciones nocturnas con la familia para que nos ayudemos entre todos a buscar constelaciones porque no es una tarea fácil es un ejercicio que le enseña a los adultos y a los niños a manejar la frustración la astronomía es la ciencia de la paciencia pero que me va a permitir reconocer que eso que está en el cielo tiene un significado y que puede tener un significado además para mi territorio que es la astronomía cultural sino solamente la astronomía desde esto es la osa mayor porque los griegos dijeron que era la osa mayor o Orión y las demás constelaciones sino que en algunos territorios tienen las constelaciones su propia connotación y sus propios nombres en Bogotá por ejemplo tenemos en astronomía cultural los muiscas denominaban a Orión como el guerrero y le decían se me acabo de olvidar tenía un nombre particular y así si nos ven ustedes acá en este webinar de diferentes lugares de Colombia cada uno también tendrá su astronomía y miren que uno dice no pero el cielo no lo pueden tocar pero sí lo podemos observar y lo podemos apropiar desde el territorio entonces también el tema de la astronomía además de la geología que ahorita hablamos de las rocas la botánica la zoología por ponerle como esos nombres desde las áreas de la ciencia pero miren que podemos hablar desde muchos elementos de la exploración y desde el qué tal sí podemos ya mirar algunos que llamamos experimentos para llevarles a los niños y a las niñas pero acá es muy importante tener en cuenta que el experimento también debe tener la posibilidad de que el niño lo haga lo descubra solo lo mismo con el adulto y que el experimento puede tener variables que el niño pueda presentar que el niño puede cambiarle cosas a esta bomba le puede dar algo bueno que en el experimento la idea no es buscar experimentos en en San Google y replicarlos tal cual y cuando lo termine de replicar tal cual yo le digo al niño que se acabó la experiencia de experimentación porque yo le estoy vendiendo una idea al niño y a la niña de que la ciencia es algo que está terminado y que él no tiene nada que aportar y eso no es cierto la ciencia es algo que todos los días se construye en todas las áreas que tiene hay unas en que si uno está más inmerso en esa área ve más cambios pero la medicina cambia todos los días la zoología todos los días se está descubriendo animales nuevos o la botánica todos los días se está encontrando especies de plantas nuevas o con nuevas funciones o como respiran o como si todos los días se preguntan porque si no no tendría sentido que siguiéramos hablando de ciencia si ya todas las preguntas estuvieran respuestas ya tuvieran respuesta cuando le decimos al niño el experimento lo vamos a hacer así como si fuera una receta de cocina y termina la experiencia y yo no permito que siga pasando algo con el niño le estoy ofreciendo esa idea de ciencia como algo acabado como algo terminado y hay veces que nos cuesta cambiar después más grandes porque es que a mí me lo dijeron que era así sí claro te lo dijeron hace muchos años pero ya no es así pasaba mucho por ejemplo con el tema de Plutón Plutón dejó de ser planeta en el 2006 y era no sé todavía el 2016 y uno decía dejó de ser planeta por clasificación no es que se haya desaparecido explotado los vetes no se lo fueron a robar no se reclasificó de otra manera pero cuando decíamos no pues los ocho planetas del sistema son nueve entonces uno no pero ya hace unos años no es que a mí me dijeron que o sea como si no podía la ciencia fuera algo inamovible que tiene la verdad absoluta y ya después de eso nadie la puede cambiar no la ciencia va cambiando y cuando yo le ofrezco claro experimentos que yo encuentro en YouTube como este no sé poner el huevo en vinagre y entonces el vinagre lo que hace es descalcificar la cáscara del huevo y queda como el huevito saltarín y ya ay mira te quedó perfecto pero yo no miro si el niño de ahí le sugieren otras preguntas y que también lo experimenten el niño puede decir no ahora lo quiero hacer con cloro no 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 es que era con vinagre no bueno ahora lo vamos a hacer con cloro porque a ti se te ocurrió esa idea y vamos a ver si pasó lo mismo no eso no me lo va a decir el video de YouTube eso no me lo dice el instructivo el instructivo no me va a decir y después pues pruébenlo con otras cosas no porque así funciona el huevo para convertirlo en un huevo saltarín funciona con vinagre punto pero yo no quiero venderle una verdad al niño yo le quiero brindar una posibilidad y entonces si al niño le surge otra pregunta se puede hacer la experimentación lo quiere hacer con cloro lo quiere hacer con alcohol lo quiere hacer con otro elemento para que él pueda entender que él tiene esa posibilidad también de plantear sus propias experimentaciones acá las cosas que flotan y se unen esto es algo que se utiliza mucho en primera infancia con los más pequeños y acá salen otro montón de preguntas cuando yo ya comienzo a elaborar lo que yo les decía también de la parte de la tecnología que no es el uso de dispositivos digitales sino la tecnología como esa habilidad que tiene el ser humano para resolver esos problemas que le suscitan su día a día entonces yo también pues bueno tenemos que llevar un mensaje a la profe que está allá al otro lado del parque entonces pero está lloviendo y no queremos ir hasta allá ¿qué podemos hacer? no la hacemos solo por un paracaídas hagamos tal cosa tiene un sentido tiene una intencionalidad y además van a hacer unas experimentaciones para saber cuál puede ser la mejor forma de hacer llevar un mensaje al otro salón por ejemplo entonces acá también resolviendo con dispositivos el día a día de las personas de los niños y de las niñas también pueden salir los temas de experimentaciones uy más puntual Carmen no podemos ser justamente para que podamos tener el tiempo de de preguntas si tienen alguna pregunta si tienen alguna inquietud la idea de esto pues es que sea un abre bocas pero sobre todo es dejarles sembrado el bichito de de que ustedes salgan de este webinar con una mentalidad de exploradores ¿listo? que ojalá de acá salgan muchas exploraciones no solamente de los niños y de las niñas sino exploraciones también que ustedes pueden realizar como adultos y que les va a enriquecer también en su quehacer pedagógico me gustó mucho una frase que dijiste hace un momentico que fue yo no quiero brindarle una verdad a estas profes o a estos profes yo quiero brindarles una posibilidad me parece una actitud muy sensata y muy edificante como lema pedagógico bueno no sé si si haya preguntas nadie ha hecho preguntas solo han hecho preguntas para necesito entrar ese es el momento ese es el momento de de que realicen todas preguntas y demás sí y se me ocurre que que podemos hacer un ejercicio de pronto de cierren los ojos y piensen en un alumno preguntón que algún día les haya pasado a ustedes por la cabeza como decir ay que cansonería o ahora ya no voy a decir que cansonería voy a decir que maravilla que fue lo que me preguntó porque pensé que cansonería porque no tenía la respuesta porque no tenía ni idea que contestarle porque era muy difícil de contestar de pronto si no sé piensen en algo porque no podemos desperdiciar a semejante profe aquí aquí vamos a ver dice buenas tardes este ciclo queda grabado sí sí queda grabado como estamos haciendo repetidamente estas cada cada charla la estamos haciendo tres veces entonces vamos a grabar una de cada mejor dicho vamos a publicar uno de cada tres links y se los vamos a mandar a los líderes de educación para que los distribuyan entre los directivos docentes y se los hagan llegar a ustedes cuando se acabe la estrategia no lo vamos a hacer ya ni mañana sino cuando se acabe la estrategia ya tengamos como organizadas las grabaciones los las evaluaciones que nos tenemos que hacer a nosotros mismos entonces bueno buenas tardes fue un poco complejo ingresar sugiero enviar link a nuestros correos gracias dios mío nosotros les estamos mandando los links a los líderes y los líderes a sus maestras porque comprendan que es bastante complejo llegar hasta ustedes pero pero hoy ha sido bastante fácil la entrada basta con que entren por el navegador y entren como invitados otra vez la conferencia que nos pueden informar la forma como podemos acceder a a bibliografía ah bueno caro tú les tenías una bibliografía ahí pensada no o una idea de recursos sí ay pero no sé cómo después se las podemos compartir para que puedan enlazar lo que pasa es que en el tema de exploración y como les decía ahorita lo primero es que es muy amplio sí pero usualmente hay entidades que tienen recursos para niños y para niñas que nos pueden dar un camino como yo decía ahorita la idea no es que sea un un paso a paso sí que aunque igual porque así a mí me digan cómo se hace un postre más muy distinto al postre que hace Carmen todos tenemos unas formas también distintas de hacer de echarle la sal de echarle el azúcar de echarle sí a cada una de nuestras preparaciones y eso también es muy importante que lo reconozcamos a veces dicen pero cómo lo has hecho tú Carolina pero digamos que si les cuento toda mi historia de vida para poder llegar a cómo hago yo las cosas pues uno dice claro por eso Carolina las hace así yo pagué mi universidad siendo recreadora trabajé cuidando niños desde muy pequeña entonces eso me da unas herramientas que son muy distintas de pronto alguna maestra acá que desde pequeña creció con instrumentos musicales y se le facilita la guitarra o se le facilita el arpa o se le facilita si me dicen que yo hago una experiencia así Carmen sabe que yo tengo muy buenas intenciones en la música pero no son mis habilidades yo tampoco yo tampoco sé tocar arpa ni bueno guitarra más bonitos pero pero todos podemos oír todos podemos sonar todos podemos rasgar la guitarra y de pronto ensayar con las cuerdas pulsadas o haciendo percusión con las tapas de la olla entonces claro pero como les decía ahorita esto es un ejercicio que es constante entonces como recursos siempre van a encontrar entidades que sí me parece importante es primero reconocer que sean entidades que tengan algún renombre porque a veces hay personas o hay entidades que suben contenidos que uno dice ay Jesucristo así digamos que estamos es como confundiendo más NASA esa que es la la de la europea que tiene muchos contenidos en español la NASA traduce los contenidos tiene muchos contenidos muy bien pensados por ejemplo en el tema de astronomía dime puedes ayudarnos a escribirlas en el chat para que ah bueno esa es una muy buena idea ya ahorita es en las puedes ir hablando pero también sí puedes escribirlas en el chat para que no se nos vayan los nombres listo ya las voy anotando acá ya las paso para allá mientras ahorita mi cerebro me puse a hablar y a escribir jardín botánico y digamos que también el hecho de la virtualidad que estemos acá conectados creo que de varios lados es un ejemplo de esto pero podemos andar buscando permanentemente les voy a mandar ahorita el enlace por ejemplo hay un español que habla sobre el sorprendizaje y el sorprendizaje es hermoso porque además el sorprendizaje nos habla desde la neurociencia que es mi otra pasión que se relaciona pues además súper bien con el tema de la pedagogía de los niños y de la ciencia y en el tema de la neuroeducación nos dice que el niño tiene que uno de los dispositivos básicos de aprendizaje de los niños y de las niñas o sea una de sus funciones acá en el cerebro es la motivación y la motivación se activa cuando hay algo que se sale de pronto de la cotidianidad y los sorprende y los asombra que también existe la pedagogía de la sombra y en ese caso es el no es el payaso en la mitad del aula sino no es que nosotros tengamos que volvernos en unos recursos desbordados sino saber qué recurso que incluso hay veces que son recursos muy sencillos pueden detonar ese sorprendizaje y en qué nivel está nuestro sorprendizaje también como adultos para estar en ese mismo nivel de sorprendizaje con los niños porque el nivel de sorprendizaje de un niño es con muchas cosas y con muchas con cosas muy sencillas del entorno como lo veíamos ahorita y que nosotros también comencemos a abrir nuestros sentidos y de ahora en adelante vayamos por nuestro entorno mirando con detenimiento las cosas para poder también pasar esa actitud que mira que hoy casi no hemos hablado de esa palabra y es que la ciencia no es un contenido la ciencia no es la tematización de el cuerpo humano sistema digestivo sistema respiratorio las plantas no no es la tematización sino la actitud que fue todo lo que vimos ahorita y las habilidades a veces lo último debería ser la parte conceptual que ya va a venir por añadidura si el niño tiene actitud investigativa habilidades de investigación por añadidura va a terminar teniendo un un acervo de contenido un acervo conceptual pero no es al revés no es empezar por lo conceptual porque vamos perdiendo de vista la actitud y después vamos teniendo niños que entran al bachillerato no queriendo la biología no queriendo la química no queriendo la física cuando eran exploradores naturales entonces uno dice ¿qué pasó en algún momento de la vida? Aquí hay una pregunta que dice ¿es cierto que los niños no pueden ni oler el decol ni manipularlo? ¿es nocivo para ellos? Gracias sí lo que para los grandes también sí y el cloro hay que tener claro unos insumos como cuando uno va a un laboratorio de química hay unos que son más diluidos uno podría preparar uno eso viene en la anticipación de la experiencia pedagógica por ejemplo hay una experiencia que se hace para saber el pH de los diferentes componentes para saber cuáles son básicos y cuáles son ácidos y digamos el cloro es uno de los que uno coloca porque cambia mucho de color y lo que se hace con ese tipo de actividades es que lo hacemos de manera que sean demostrativas en ese caso se explica obviamente se da un contexto se hace toda la anticipación del niño de por qué en ese momento la exploración en todos los sentidos no es pertinente si nosotros Montessori por ejemplo nos habla de las consecuencias naturales y dejar que ocurran pero cuando no hay unos riesgos la consecuencia natural de que el niño se tire del tercer piso del aula no si claro uno mide como adulto unos riesgos y ahí lo que puede pasar es que el adulto si puede tener su bata el adulto puede tener sus guantes sus gafas describir cuál es el material que tenemos ahí esto es cloro sirve para esto no sé qué y yo lo voy a manipular porque es peligroso que ustedes lo hagan pero ustedes si van a observar atentamente lo que va a ocurrir con este material que yo voy a utilizar ¿sí? porque si hay cosas que evidentemente pueden correr un riesgo con los niños más pequeños hay unos niños que todavía se meten las cosas las manos tocan algo después se ponen las manos en la cara y en la boca entonces claro si hay unos riesgos que tenemos que prever nosotros como adultos y que tendremos que buscar las mejores formas en que podamos realizar algunas experiencias si es necesario con ese acompañamiento que implicaría en que yo lo hago porque como cuando les vamos a pasar un bisturí no vamos a decir el niño es autónomo entonces yo le voy a pasar un bisturí para que corte tal cosa porque sabemos que con sus hitos de desarrollo se puede cortar todavía no le vamos a dar esa herramienta pero uno le explica no es porque seas incapaz no es porque no pueda sino porque hay un riesgo que yo como adulto quiero que no te pase nada entonces yo voy a cortar con el bisturí yo voy a utilizar este material yo voy a y de esa manera sigue sintiendo que es co-equipero de esa experimentación de esa exploración pero que si hay un riesgo que nosotros no vamos a a correr listo sí genial aquí voy a poner una bibliografía que tú dejaste en tu en tu currículo ahí sí la acabo de poner en el chat bueno hay otras bueno no sé a ver a ver excelente charla muy motivadora yo creo que las preguntas se irán haciendo visibles en la práctica bueno qué pena un minuto pues profe por favor los horarios exactamente buenas tardes disculpen por la conferencia no ha sido posible decir a la conexión rural si la conexión rural a veces molesta pero pero bueno cada día vamos avanzando un poquito más y cada vez estamos más conectados pues no sé yo lo que hiciera para aprovechar estos minuticos que nos quedan es como preguntarte no sé voy a hacer una pregunta súper infantil yo soy profesora muy infantil en un día en un día común y corriente de mañana hasta por la noche cuántas posibilidades se le presentan a un niño o a un niño o a un acompañante de un niño o a una persona para activar su curiosidad así como pasando por encima como salgo de la cama como me levanto veo que hay sol hay nubes las nubes no sé cómo qué predigo o bueno no sé por hacer una pregunta para que despliegues tú la primera pregunta es por qué o mejor dicho sabes cómo sabes sabes que te preguntaría tú que eres bien curiosa cuántas preguntas te haces en un día camino a tu trabajo y después de regreso a casa aparte que me encanta donde vivo porque me generan más preguntas me imagino que donde viviera bajo en Bogotá también allá tendrá unas preguntas pero digamos que acá el entorno pues es entre lo natural y lo entre lo rural y lo urbano es muy chistoso la gente no piensa que esto es Bogotá pero sí yo vivo en Bogotá sube sí va en un colegio distrital o sea sí es Bogotá la gente eso dice pues esto ya no es Bogotá sí usualmente lo que a mí más me llama la atención como sabe bien Carmenza es el cielo yo soy astrónoma aficionada y nosotros con mis hijos salimos justamente al amanecer y ahí aunque yo soy astrónoma aficionada hay muchas cosas que yo todavía no reconozco porque lo que yo les digo la astronomía la ciencia la paciencia y nos enseña a manejar nuestras frustraciones entonces hay unas constelaciones que son muy fáciles de encontrar y hay otras que yo todos los días o sea yo todos los días salgo a esperar el CIP y mientras tanto miro el cielo y esa estrella cuál será y yo ando con mis aplicaciones es como no pero no puede ser la vez pasada vimos dos estrellas juntas con estrellas pero yo le decía mija pero no están titilando deben ser planetas qué planetas serán y eran dos y yo le decía y yo no puede ser una constelación porque no tengo en mi archivo que haya una constelación con dos estrellas tan junticas y entonces nos pusimos entonces digamos que el cielo todos esos días se ha visto no sé si los has visto Germenza como entre rosados morados no acá se ven hermosos espectaculares mientras vamos bajando y son como esas preguntas que además comparto con mis hijos yo tengo una niña de 10 años que cumple 10 años en 7 días y ella es la que me hizo a mí mover toda mi pedagogía para ser astro bebés astro bebés tiene lo que tiene mi hija que nació con mi hija y Joaquín que tiene 8 años que es en 14 días cumplidos sus 8 años y ellos y hacen preguntas que a veces yo nunca me hubiera hecho pero que son muy buenas preguntas y a mí me dijeron como porque el cielo es amarillo porque el sol es amarillo no en los dibujos típicos de los niños en preescolar entonces dibujan la naturaleza y uno en qué momento el niño sabe que el sol es amarillo si nunca ha visto el sol o yo no sé por ejemplo Carmen Sato cuántas veces has visto el sol no yo evito mirar el sol porque me me da jaqueca o sea como que wow me dejan los ojos como y esa fue una pregunta que yo duré haciéndome como un mes porque yo decía en qué momento mi hijo supo y en qué momento esos estudiantes dibujaron soles amarillos si posiblemente nunca han visto el sol porque no se ve el sol no se salgo entonces claro y cuando mi hijo eso fue una pregunta que la resolvimos porque yo era el observatorio de Funza y montamos un telescopio montamos el filtro para que fuera de manera segura y vimos el sol y el sol con el filtro se ve blanco entonces mi hijo quedó como pero no se ve amarillo claro porque tiene el filtro para darle la mayor cantidad entonces claro si nosotros vamos a responder preguntas que uno dice pues el sol si a mí un niño viene y me pregunta como profe de qué color pinto el sol y yo lengua amarillo yo en qué momento supe que era amarillo y le estoy diciendo mentiras porque el sol digamos si yo hoy lo miro desde mis sentidos en un telescopio que tiene filtro si es con un telescopio de filtro alfa se ve rojo si es con otro se ve naranja pero amarillo casi ningún filtro bueno sí hay un filtro que da el color amarillo pero es por el filtro pero en qué momento la humanidad dijo que el sol era de color amarillo por ejemplo y esa era una pregunta de mi hijo ni siquiera fue mi hijo entonces son son preguntas que y después llegaban niños diciendo que el sol era verde que el sol y si uno encuentra buscan ustedes ahí ahorita en un momentico de qué color los colores del sol desde la NASA hay colores de ahí el sol está en verde en morado en gris porque dependiendo de la frecuencia le han tomado fotos donde el sol se ve verde se ve rojo se ve de diferentes colores entonces ya responden la pregunta por ejemplo de qué color es el sol ya se nos volvió todo una un proyecto de investigación sí el tema de las rocas yo también yo antes soy feliz pateando rocas pero en mi vida haber pensado que la roca podía decir tanto de dónde viene si es de río si no es de río y todo el proceso de transformación que viven las rocas es maravilloso desde que salen de la erupción del volcán y bueno que la piedra Pómez realmente es una roca es una roca volcánica lo sabía y sí entonces hay uno cosas que uno utiliza ha utilizado durante mucho tiempo para el callito para no sé qué y pues estoy utilizando un pedazo de roca que salió de un volcán que estaba dentro de la tierra o sea eso es un todo un poder ahí wow que nos puede dar muchas cosas entonces por eso digamos que recursos tematizados es muy difícil pero cuando acá tengo un perro que se cree gato cálmate cálmate un perro que se cree gato sí ella se sube todas las cosas hay que no si ahora le dio por ladrar que quedara claro que no es un gato que se habrá ladro había otra pregunta que había visto por acá que dice que cuáles son los obstáculos para experimentar todavía ahorita a ver si la hay y ahí la otro al final así ay sí cuál y que debe tener mínimo un rincón de ciencias y que debe tener yo digo que lo que pasa es que si experimentar para nosotros es ir al laboratorio pues claro vamos a encontrar todos los obstáculos de la vida que vamos a decir que que no tenemos laboratorio mi colegio tenía laboratorio y fui dos veces que entonces las cosas se rompían las cosas se dañan cómo los va a llevar si estos niños son tan cansones estos jóvenes son tan cansones van y me acaban con todo el el laboratorio sí esos son los obstáculos pero para experimentar todos los días acá casi todas son maestras de pronto de pronto la mayoría o de pronto alguna tenga esposo que también le guste cocinar pero la mayoría pues llegamos y hacemos el desayuno o el almuerzo esos momentos por ejemplo son momentos de experimentación todos los días lo hacemos la cocina la cocina si yo porque cuando porque cuando yo pongo a hervir si con agua caliente yo echo una papa y echo un huevo la papa se desintegra pero el huevo se pone duro el huevo no se desintegra sí y así lo hagas uno podría decir por la cáscara no que yo igual yo puedo en la changua los huevos que les gusta la changua que es de odios y amores y abren el huevo y lo echan en el agua caliente o en la leche caliente el huevo se pone duro pero la papa se desintegra eso es un experimento sí entonces digamos los obstáculos para experimentar es no querer experimentar o no saber que todo lo que hacemos prácticamente todos los días es una experimentación o no generar esas posibilidades o o requerir y frustrarse porque no hay una respuesta exactamente o no estar ahí en todas las preguntas sin respuesta o pensar que ensuciarse por ejemplo tantas experiencias que ensucian pero tiene que haber esos espacios para ensuciarse o para dañar al guito pues sin o usar algo dañadito no sé pues el niño que dicen usted es barato hasta un balín es un explorador de potencia o sea él es el más explorador de todos los exploradores y estar en esa constante pregunta a veces educamos desde la explicación pero no desde la pregunta cuántas preguntas le hacemos a nuestros niños y a nuestras niñas en el día por ejemplo porque preguntarse además no es una habilidad que sea fácil de adquirir o sea se le decimos nosotros yo que he trabajado con niños de chiquiticos y más gestantes hasta con niños de 12 años más o menos era como con los que trabajaba hay niños de 8 años que se les hace situaciones provocadoras dícese de algo que genere ese asombro esa capacidad de hacer preguntas y uno le dice bueno ¿qué preguntas te puedes hacer de eso que acabaste de ver? no se pregunta porque preguntar es una habilidad que se aprende y que se practica y si el adulto que está acompañando ese proceso nunca le hace preguntas a los niños ellos no saben hacer preguntas entre el utilizar el qué por qué para qué dónde quién eso es una habilidad y estructurar una pregunta para que sea una pregunta investigable es una habilidad que el adulto tiene que fomentar no desde la explicación de eso es una pregunta los que se utilizan como en inglés las doble no es la habilidad formular una buena pregunta y quién es el que tiene que tener y fortalecer y practicar esa habilidad el adulto que acompaña y cuando yo desde que tengo esa lacuna hago esas preguntas cuando el niño tiene 8 años sabe formular una pregunta cuando yo le digo y tú así sea un bebé de 6 meses o sea acá las que sean mamás los que tengan sobrinos desde que desde que nacen mira ahí sonó algo que habrá sonado por qué sonó claro el niño no va a salir a responderme sonó porque se cayó la olla y mi mamá estaba cocinando no pero le está quedando en su cabeza que hay unos tonos y unas formas y unas palabras para hacer preguntas y hay otras para las respuestas y hay otras que eso hace parte de los niveles comunicativos entonces cuando yo que es lo que está desde la exploración que es lo sensitivo hasta la experimentación que son esas preguntas investigativas ahí es donde también debemos nosotros como adultos fomentar esas capacidades de observación de escucha de análisis de registro y de hacernos preguntas todos los días hoy me voy a poner como propósito hoy me voy a hacer una pregunta de lo que me pasó mañana dos preguntas de lo que me pasó y mañana lo voy a decir a mis tres niños en cambio si les anoten el sistema respiratorio no les voy a decir ustedes porque creen y desde la pregunta y lo que él me dice construimos eso y les llevo entonces una experiencia no sé hay una que es de una botellita y cuando uno le jala se la pueden buscar uno jala una bomba se infla la bomba que tiene y ahí le voy metiendo la experimentación la experimentación pero cuántas preguntas nos hacemos y cuántas preguntas les hacemos a los niños y a las niñas en las aulas y la última que había si era la de los rincones ¿cierto? sí pero voy a dejar esa para el final que ya va solamente quiero leer porque Nancy Street dice algo muy bonito buena tarde disculparán es la primera vez que asisto a esta conferencia no ha sido posible debido a la conexión en zona rural sin embargo cabe anotar que ha sido bastante interesante es algo que se puede implementar pero muchas veces nos falta una relación constante con el contexto eso me parece súper bonito y es que recojo una cosa que dijiste al puro principio que fue bastante linda también es al comienzo de la humanidad no existía sino nada mejor dicho el ser humano y lo que había a su alrededor y ahí empezó la ciencia y ahí empezó la experimentación entonces también desde la carencia pues todo lo que se puede construir pero también entonces esa de la carencia la puedes combinar con tu respuesta a la última pregunta para cerrar que es ¿qué debe tener mínimo un rincón de ciencias? las estrategias de los rincones que la idea pues es que además no exista solamente el rincón de ciencias sino que sean varios rincones para que los niños también puedan escoger ahora niños que les interese ese tema otros otras cosas esa es como la estrategia de tener varios rincones el de ciencias que además es chistoso porque realmente en todos los rincones ocurriría algo de ciencias ¿sí? si yo monto un rincón sonoro ahí voy a tener ahí hay ciencia ¿sí? pero ¿qué tienen que tener todos los rincones? material reciclado material natural ¿sí? entonces a veces decimos no vamos a montar un rincón natural pero no porque si yo pongo semillas en una botella entonces ahí donde lo clasifico ¿sí? y y pues el material que a veces no llega ¿sí? el material el recurso didáctico por decirlo de alguna manera pero no es solamente el recurso didáctico en sitio la idea también de los rincón entonces podemos tener el rincón sonoro que también nos va a tener ahí unos elementos desde el sonido los fenómenos del sonido los tonos que este porque suena así este porque suena acá esas son las preguntas científicas entonces el rincón sonoro también nos da unos elementos el rincón por ejemplo de la literatura el rincón bueno de las palabras de las letras el nombre que le quieran colocar uno diría no pero pues ese no sí porque si el interés de los niños son por ejemplo los insectos ahí puedo comenzar a relacionar también que el niño que le interesa ese esa ese lenguaje por ejemplo el de los cuentos pues de la literatura de las letras al acercarse ahí pues también porque estamos en el proyecto de investigación sobre los insectos por ejemplo entonces ahí también puede encontrar que los libros también tienen esos elementos en que nos va a contar por qué el insecto es así por qué come tal cosa cómo se reproduce el insecto entonces ahí también encuentro esos elementos que me pueden servir para que el niño siga fomentar ese interés sobre ese tema en particular entonces en cada uno de los rincones la idea es que yo pueda encontrar elementos que estén articulados son rincones separados pueden estar en cuatro esquinas del aula pero el aula sigue siendo la misma aula y el proyecto sigue siendo el mismo proyecto entonces la idea es que podamos articular esos cuatro rincones para que complementen la experiencia pedagógica pero si podemos tener uno como específico que pudiéramos llamar rincón de ciencias sería importante que por ejemplo entre esos elementos naturales claramente tendríamos que mirar cuáles son los intereses de ese grupo pero si es por ejemplo en un proceso de acogida a principio de año que no sabemos cuáles son los intereses o lo vamos a empezar ahorita tenga elementos por ejemplo elementos de rocas elementos vegetales elementos pronto de como de animales claro no la vamos a poner ahí la vaca el perro el pocho ¿no? pero si les podemos colocar plumas si les podemos colocar huesos si les podemos colocar si cosas que vamos encontrando en el entorno natural que si podamos disponer ahí si vivimos en un lugar que no sé que es ganadero posiblemente podamos encontrar un pedazo del cráneo de una vaca por ahí tirada si lo podemos colocar después desinfectado limpiado tratada y demás lo que decíamos ahorita ahí para la observación desde los elementos didácticos luopas si nos llegan esos elementos de la lupa cepillos a veces uno dice pero un cepillo ahí claro porque esta piedra por aquí adentro se asocia entonces cepillitos para que ellos puedan limpiar y puedan observar de mejor manera una regla uno dice no pero si son de empregado no van a decir esto mide tres centímetros pero comienzan a acercarse al uso social de los objetos en este caso de una regla pero la idea es ir transformando no yo me di cuenta que las rocas ahí las dejaron nunca las tocaron pues vamos retirando las rocas pero si me doy cuenta que lo que les va interesando si son las hojas se han preguntado sobre las hojas voy colocando más hojas que esa es la idea de los rincones que vayan respondiendo a esa observación ese acompañamiento que yo hago como adulto para ir colocando herramientas y cosas que sean susceptibles de ser exploradas eso es lo que tendría que ir ahí un poco en el rincón y dependiendo de ese elemento que yo ponga ahí para ser explorado pues voy nutriendo que experiencias por ejemplo la caja de luz podría ir en el rincón de ciencias por ejemplo que también la caja de luz podría ir en un rincón artístico pero en el de ciencias por ejemplo porque me permite ver cosas a contraluz y por ejemplo las hojas se le ven mejor las nervaduras cuando lo pongo sobre la caja de luz entonces ahí podría ir la caja de luz ahí podrían ir diferentes elementos las lupas y demás cosas que podamos ir encontrando espejos por ejemplo también son muy buenos espejos y algo que me parece muy chévere sí algo que me parece muy chévere es pensar también en que cada rincón mejor dicho la ciencia está transversalizando todas las actividades porque en todas hay el sonido o el olor que depende de ciertas mezclas o bueno los colores cuando los mezclamos los pigmentos exacto la lluvia el atardecer el sol el cielo las estrellas bueno de todos modos pues te agradecemos inmensamente caro este rato tan agradable y ha sido muy enriquecedor hay muchos comentarios muy bonitos que es muy enriquecedor que muchas gracias que enriquece nuestro quehacer pedagógico y les digo pues a los que están aquí a los amigos de los que están aquí conocidos que aprovechemos estos dos días que nos quedan jueves y viernes de cuatro webinares más que tienen que ver ya les digo los temas con cuerpo movimiento y expresión con Nina Millán que es una terapeuta ocupacional maravillosa porque nos ayuda a entender todo el poder del cuerpo también en el pensamiento eso que hablaba ahorita caro de la neurociencia es muy impactante el sonido y música pensamiento matemático gráfica plástica y visual y nos queda otra sesión con caro que es el viernes a las dos de la tarde por si tienen amigos a los que les pueda interesar esta pues este tema y que no pudieron estar hoy bueno entonces muchísimas gracias a todos gracias por venir me quedo feliz porque vinieron ochenta personas ochenta y dos en un momento eso está muy bien aplauso para todos y un abrazo gigante para todos y váyanse a hacer preguntas besos muchas gracias a todos muchas gracias carmesa por la invitación nos vemos el viernes mira todas las manitos que te aplauden hay todavía gente tratando de entrar toca que entre en el viernes muchas gracias carmesa muchas gracias a todos un abrazo para todos gracias estoy encantada con todo lo ay divino esto estoy encantada con todo este complemento para experiencia gracias gracias a ustedes por venir chao si hubo asistencia ay auxilio socorro esperen un minuto si hubo asistencia ya la vuelvo a poner la puse dos veces al principio pero la voy a volver a poner para los que no la han llenado bueno aquí la pongo otra vez para los que no la han llenado porfa llenen la asistencia a los que no la han llenado asistencia para los que no la han llenado por favor por favor gracias Gracias. 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 En el código del DANE pueden poner 000 porque muchas personas no se saben el código de la institución. Y lo otro es... Bueno, no, creo que no tengo más respuestas aquí. Ahí está casi al final. El link para la asistencia, por favor, para los que no la han llenado. Lo mismo para ustedes. Gracias por venir. Un abrazo gigante. Si pueden, asistan mañana también o el viernes. Hay cuatro, dos webinares a las 9, de 9 a 11, dos de 2 a 4, tanto mañana como el viernes. Un abrazo para todos. Chao. 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 Chao.